El cuadro que quiero comentarles es la Anunciación, de autor medianamente conocido, no sabemos mucho sobre él. Estuvo atribuido durante muchos años al maestro de Flemala. En la actualidad suele hablarse de Kempeng. Es una joya, sin duda, aunque los especialistas, precisamente por las rarezas que tiene en su ejecución, han ido siempre con mucho cuidado con esta pintura. Produce un poco de miedo, de respeto. Yo les remarcaría dos cosas. La primera es que la Virgen está siendo anunciada en una catedral gótica. Obviamente, eso quiere decir que el cuadro está realizado en una época para la que la historia no era lo que es para nosotros. Para nosotros la historia es verdaderamente algo muy serio, muy severo. En aquella época la historia era un conjunto de leyendas, de crónicas, de matrimonios, batallas, muertes de reyes, no era la historia como es ahora. De manera que si el artista elige esta catedral gótica, es por otros motivos que no son los históricos. No es porque piense que es posible imaginar una anunciación en un templo que se construiría 1.400 años más tarde. La razón es que en realidad hay dos templos. El primero es evidente. Es esta construcción gótica, ¿verdad? Pero luego está el segundo. El segundo es esta segunda construcción, esta segunda formación arquitectónica de un color más oscuro, el templo románico. Ambos templos están explicando una versión simbólica de la historia, no una versión histórica de la historia, sino una versión simbólica. El templo románico es la vieja ley. La vieja ley es la ley del Antiguo Testamento. El templo gótico es la nueva ley. La nueva ley es la de Jesucristo. Jesucristo, al sacrificarse por los humanos, limpia los pecados de los mortales y, por lo tanto, cuando el ángel anuncia a María en este templo, lo que está diciendo el pintor es la nueva ley será la salvación de los cristianos. El segundo elemento que quiero remarcarles es la domesticidad del asunto. Es un interior doméstico, es una figura doméstica. Tenemos aquí delante la maravillosa anunciación de Frangelico. Es totalmente distinta, realmente es un contraste magnífico en esta exposición, porque es heroica. Las figuras de Frangelico son heroicas. Estas no, estas son domésticas, realmente domésticas. La señora esta sabemos que es la Virgen María porque esta tabla se llama la Anunciación, pero podría ser cualquier señora de los Países Bajos, ilustrada, culta, rica, y está leyendo un libro. Ciertamente, en aquella época, la época del siglo XV, ya era frecuente, mujeres que leían. Está leyendo un libro que sostiene con una tela. Esa tela seguramente es una gamuza, es una tela de calidad, y lo sostiene para no estropearlo, para que las manos, el sudor de las manos, por ejemplo, no estropeen la encuadernación, que es muy valiosa. De manera que tenemos aquí ya un principio de aburguesamiento, de interior burgués, de una matrona que cuida las propiedades de la casa. Detrás hay un armario maravillosamente realizado con diferentes volúmenes y un manojo de llaves que cuelgan. Lo que estamos viendo es un interior doméstico, pues como el del matrimonio de los Arnolfini, la más famosa imagen de los principios del hogar doméstico, del hogar burgués. Porque el interior doméstico se va a sacralizar. Fíjense ustedes que podría ser un retrato, de hecho, dentro de poco van a empezar los retratos de este tipo, en donde la protagonista es realmente una burguesa con unas pocas propiedades, un cojín muy bello, un jarro, en donde está la azucena, el símbolo de la pureza, claro, y otra serie de elementos domésticos que se aprecian en el detalle. Estamos asistiendo a los orígenes del mundo moderno. Estamos viendo una anunciación ya en un ambiente que podría ser nuestro. No es el ambiente de Frangelico que tengo ante mis ojos, cuya heroicidad nos expulsa, en cierto modo. Nos dice, no, yo no soy digno de estar ahí. ¿A qué sí? Aquí podríamos estar, aquí detrás, mirando la escena, como en otras pinturas de esta época sucede.